listo hola cómo están todos mi nombre es mayra rodríguez soy desarrolladora web aunque sin embargo también trabajo con mobile vivo en bogotá soy de venezuela además soy google developer expert para la categoría de angular web woman check makers ambassador y bueno esa es mi red social mayra script me pueden encontrar en las redes sociales con ese usuario listo el día de hoy les voy a hablar sobre la accesibilidad la accesibilidad es un tema súper súper importante y un tema que realmente me gusta mucho hablar porque trata mucho de la inclusión y de cómo nosotros podemos desarrollar herramientas y aplicaciones inclusive móviles y web que permitan el acceso a personas que tengan distintos tipos de discapacidad entonces vamos a hablar un poquito sobre qué es la accesibilidad la accesibilidad si bien les comentaba es simplemente permitir el acceso a las personas cuando nosotros desarrollamos aplicaciones móviles o web creamos aplicaciones como imaginando el lado o el camino correcto de las cosas o el camino digamos feliz de las cosas por así decirlo sea como que creamos un botón creamos no sé el menú creamos una pantalla y pensamos que todo eso va a funcionar bien a cualquier usuario sin embargo pues obviamente no es así todos los usuarios tienen capacidades distintas de interpretar las cosas de ver distintas cosas en nuestra aplicación y es necesario que nosotros desarrollemos pensando en esto entonces si no vamos al mundo real fuera de toda la parte tecnológica y toda la parte digamos virtual desde el simple hecho de colocar una rampa en un edificio que tenga solamente escaleras para permitir el acceso a personas que tengan silla de rueda o que estén con coche o carritos de bebé es parte de lo que se llama la inclusión porque porque le permitimos a estas personas que quizás la habilidad sea distinta o la capacidad sea distinta para acceder no sea este edificio el digamos la oportunidades de poder disfrutar de los beneficios que tenga acceder a un sitio digamos puede ser un espacio físico lo que sea desde digamos la lectura o los textos en braille por así que son digamos una forma de emitir el mensaje o transmitir el mensaje a personas invidente es otra forma de volver accesible los recursos bien sea libros bien sea avisos de la calle etcétera entonces para entender un poco sobre cómo implementar la accesibilidad en nuestras aplicaciones tenemos que entender pues principalmente con el tipo de discapacidades que nosotros nos estamos enfrentando hoy en día existen pues un montón de discapacidades y pues mientras más discapacidades nosotros podamos abarcar pues obviamente nuestra aplicación en la implementación de nuestra aplicación se vuelve bastante compleja sin embargo existen como en ciertas discapacidades que son bastante comunes o que abarcan gran parte de la población y son las que nosotros debemos aplicar o tener muy en cuenta a la hora de nuestro de aplicar la accesibilidad en nuestra aplicación igualmente también depende mucho del tipo de aplicación que nosotros vamos a desarrollar por ejemplo si vamos a desarrollar una aplicación de una organización las organizaciones por lo general pues hacer sin fines de lucro pues se involucran muchas personas de distintas discapacidades etcétera entonces son son páginas o aplicaciones que tienen que estar muy orientadas a todo lo que es la accesibilidad podemos inclusive crear páginas por ejemplo para las aerolíneas las aerolíneas también tienen clientes de todo tipo inclusive personas con discapacidad entonces tenemos que tomar muy en cuenta esto sobre todo pues porque este tipo de aplicaciones inclusive pueden tener un alcance mundial y pues ya les contaré un poco más adelante la implicación de lo que tienen las aplicaciones ya desde digamos que alcanzan la parte o la visibilidad a nivel mundial entonces entre los tipos de capacidades tenemos la de la visión o sea personas que sean completamente invidente o que tengan parcialmente invidencia es decir que no vean de un ojo que no vean con ninguna de ninguna forma o que inclusive tengan problemas como lo que es el atigmatismo y digamos dificultad visual no es como propiamente invidencia pero no pueden ver o de cerca o no pueden ver de lejos entonces es muy importante tomar en cuenta esto y si se dan cuenta pues esto esto son parte de discapacidades bastantes comunes en la sociedad visión dificultad de visión a nivel de colores hay personas que no sólo tienen aquí no solamente entre la parte digamos de las personas que que tienen daltonismo que confunden los colores o interpretan los colores de manera distinta sino que también entra el color blindness que significa que personas que no pueden ver bien el color azul o no pueden ver bien el color rojo o el verde o inclusive hay personas que tienen la discapacidad de los colores en general y solamente ven de manera monocromática entonces eso es muy importante también tenerlo en cuenta está la discapacidad física la discapacidad física involucra lo que es la esclerosis múltiples paralisis cerebral epilepsia la discapacidad auditiva entonces digamos aquí nos enfrentamos con varias cosas no si se dan cuenta una persona con esclerosis múltiples pues puede tener mucha dificultad a escribir a escribir durante en el teclado propiamente con parálisis cerebral puede ser que le sea puede ser que simplemente el hecho de navegar en la aplicación sea completamente difícil o o pues difícil en todos los aspectos cierto en epilepsia digamos no sé si en algún momento vieron pero ahí hay vídeos que son inclusive advertidos para las personas que tienen epilepsia porque pueden tener colores o muy fuertes y cambios colores muy fuertes entonces esas son cosas que tenemos que tomarlo en cuenta a la hora de desarrollar nuestras aplicaciones y la parte auditiva si nosotros digamos implementamos vídeos o audio dentro de nuestras aplicaciones cómo vamos a transmitirle ese mensaje a las personas que tienen una dificultad auditiva entonces eso es alguna de las discapacidades por otro lado tenemos las discapacidades cognitivas las discapacidades cognitivas digamos entran toda la parte como la la dificultad de aprendizaje no todo el mundo pues aprende de la misma forma pero hay personas que de alguna forma otra les cuesta un poco más entender ciertos conceptos entonces en nuestra aplicación tiene que ser bastante entendible y debe también brindar un apoyo en cuanto en el momento en que no se entiende bien el mensaje que se está transmitiendo hay personas que tienen como déficit de atención entonces si nuestra aplicación tiene como muchas cosas que llaman la atención en ella o en la visualmente entonces pues puede generar distracción y no puedes estar transmitiendo el mensaje que quieres enviar entonces por eso se promueve mucho como el uso de títulos el uso de colores específicos para para resaltar un texto etcétera el posicionamiento específico en las páginas donde colocar la información y demás por otro lado también está la parte de la crisis esto nos digamos esto más que todo por ejemplo para aplicaciones que manejan situaciones como que los clientes o los usuarios en este caso pudiesen tener enfrentar alguna crisis por ejemplo una página que tenga que ver con una clínica o un hospital que tengan algún tipo de atención especial o digamos con un chat de información pues tienen que enfrentarse con personas que quizás están en una situación muy muy difícil están enfrentando algo pues que les genere ansiedad y no puedan enfocarse bien en lo que en cómo llegar como al lugar exacto de la web no sea como que bueno tienen que comunicarse con el chat pero quizás no es tan fácil para ellos o quizás el chat no se está escondido en una de las vistas de la aplicación entonces cuando se trata de páginas que manejan este tipo de cosas como personas con una ansiedad bastante elevada y con menos concentración de la que tendría normalmente estando sereno y tranquilo entonces tienen que brindar este tipo de ventajas que sea fácil de encontrar pues cierta información o ciertos accionables dentro de nuestra página problemas o discapacidad temporales aquí entra mucho la parte pues cuando uno se lesiona no sé una mano pero le colocan un yes o algo pero obviamente en algún tiempo pues vas a volver a utilizarla entonces pues la idea es también que uno como con esa discapacidad temporal pues pueda seguir haciendo uso de la web y de los recursos que normalmente utiliza y luego vienen las discapacidades también de edad pues obviamente tanto los niños como las personas bastante adultas no van a interpretar bien cualquier tipo de información que se brindan en la web pues obviamente un niño no va a interpretar una página como una aerolínea o un adulto mayor no va a interpretar tan fácilmente una red social que sea muy no sé como muy enfocada en la web y entonces la idea siempre es entender entender muy bien el tipo de target o público que va a utilizar nuestra aplicación para nosotros poder proveer herramientas que ayuden a todo este tipo de discapacidades además de pues de brindar los servicios e información que nosotros buscamos enviar a través de nuestra aplicación y por otro lado pero no propiamente de las discapacidades que ya les había mencionado como enfermedad están las partes técnicas o sea cuando hablamos de la parte técnica hablamos como de problemas de conexión por ejemplo cuando nuestra web está bueno digamos cuando un usuario intenta acceder a la web o a nuestra página web y tiene muchos problemas de conexión puede ser que esta página no se renderice completamente y se vea una pantalla en blanco y posteriormente cargue la información eso lo que implica es que estamos dando un mal performa y una mala experiencia del usuario propiamente pues porque le estamos digamos no le estamos mostrando la información por este tema del internet entonces en este caso se utilizan varias digamos soluciones que permiten cargar cierta información mientras el internet está bastante lento otra implementación es que bueno si nosotros estamos haciendo una llamada al API o sea una llamada al backend que nos trae información y hay problemas de internet y nunca llega la información pues nosotros tenemos que proveer de alguna forma algún mensaje para decirle algún mensaje para decirle algún mensaje para decirle al usuario que la información está siendo cargada o se está consultando en internet entonces eso por ejemplo se utiliza mucho los los spinner o los loading que son como elementos que van mostrando que se está cargando inclusive hay páginas que implementan como un mensaje diciendo estamos consultando la información y pues si en algún momento falla no se pudo consultar la información pues se provee el mensaje diciendo como que hay fallas de conexión por favor inténtelo más tarde o verifique su conexión a internet etc. entonces son algunos de los casos que pueden suceder inclusive aquí a veces se puede manejar el trabajo del lado del backend porque a veces cuando se hacen ciertas implementaciones en el backend y la respuesta de nuestra información puede ser bastante lenta entonces toca también hacer ese trabajo en el lado del backend que la información pueda traerla de manera lo más rápido posible por otro lado tenemos screen size que tiene que ver con el tamaño de la pantalla pues obviamente al tener muchos dispositivos tenemos teléfonos de todo tipo de tamaños tenemos tablets de todo tipo de tamaños también y tenemos pantallas y laptops con todo tipo de pantallas y resolución entonces nuestra información debería ser alcanzable para todo este tipo de dispositivos es decir que si yo quiero navegar no sé a la página de google debería haberse desde mi tablet debería haberse desde mi computador pues porque sabemos que puede ser que una persona no tenga computador y no pueda no tenga como acceder a ello o puede ser que la persona no tenga teléfono y solamente tenga computador entonces y la web no se vea bien para el computador sino solo para el teléfono entonces digamos es muy importante tomar en cuenta eso y sobre todo que no se pierda la información muchas veces cuando trabajamos con distintos tipos de pantalla en nuestras aplicaciones pues la información puede inclusive verse un poco oculta o se tapa o se pierde la orden de las cosas entonces es muy importante tenerlo en cuenta y finalmente old technology tiene que ver mucho pues con las personas que ya tengan dispositivos que ya hace tiempo no pues no se renuevan o no cumplen con el hardware que actualmente tienen los dispositivos entonces deberíamos si bien no podemos dar soporte ya a tecnologías muy viejas podemos entonces de alguna forma emitir un mensaje diciendo que ya no se van a utilizar en este caso entra mucho el famoso internet explorer donde muchas veces como desarrollador web nos topamos con este navegador y tenemos muchos problemas porque funciona súper bien en chrome funciona bien en net en firefox funciona bien en safari pero cuando vamos a hacer pruebas en internet explorer todo se daña porque porque internet explorer realmente dejó de dar soporte a muchas de las nuevas implementaciones que se realizan en el desarrollo web entonces para esto digamos muchos frameworks y muchas herramientas que usamos en la parte del desarrollo web netamente se hacen de alguna forma un tipo de arreglos o fixes para que puedan funcionar en internet explorer pero no es tan agradable y como desarrollador pues es bastante tedioso y no siempre funciona porque realmente no todos los arreglos funcionan bien y cuando tenemos una web súper nueva con animaciones con validaciones con validaciones con validaciones con validaciones chéveres y todo pues realmente la misma experiencia no se puede brindar en internet explorer u otra herramienta que sea pues bastante vieja o está actualizada entonces de nuevo o sea tiene que ver mucho con el target que nosotros vamos a tener en nuestra web sin embargo pues otras implementaciones que también he visto para este caso es como de nuevo emitir un mensaje que diga como y esto se ve bastante realmente como que para una mejor experiencia por favor utilice el navegador chrome o utilice firefox o utilice safari como para decirle a los usuarios que realmente la aplicación puede ser que no se presente de la misma forma como se presentaría en otro navegador al cual pues provee estas herramientas más nuevas listo entonces bueno porque es importante realmente la principal importancia o por lo menos del lado de como yo lo veo tiene que ver mucho con la equidad de accesos y oportunidades si vamos por ejemplo al ejemplo puntual de una plataforma de educación no o inclusive la universidad tiene una plataforma de educación entonces chévere yo como estudiante pues puedo acceder a la plataforma y puedo ver mis cursos puedo estudiar puedo responderle al profesor las respuestas al examen etcétera pero una persona con discapacidad no va a tener la misma oportunidad si la web no está digamos con accesibilidad implementada entonces esta persona no va a poder revisar curso no puede estudiar no puede interactuar con el profesor no puede entender lo que dice el video en caso tal entonces es muy importante porque si bien ya las personas con discapacidad pues se enfrentan a un mundo realmente como les digo que es un mundo donde se espera que todo el camino sea muy positivo y que todo se adapte bien a cualquier persona pues no realmente no es así o sea desde como les digo desde espacios que no tienen rampa desde mensajes que no tienen código braille etcétera entonces ya de por sí el mundo real es bastante difícil para las personas con discapacidad pues imagínense para la web donde en la web pues pueden encontrar un montón de herramientas que nosotros hoy día encontramos entonces realmente pues tiene que ver principalmente con el acceso con la equidad en el acceso y las oportunidades entonces es como lo principal que debemos pensar bueno y de nuevo aquí les comentaba otro ejemplo pues la parte del empleo no tenemos aplicaciones que nos permiten nosotros conseguir un empleo o publicar la oferta laboral y pues si ya ya eso le tiene mayor alcance o sea porque publicar una oferta laboral en internet como que tiene alcance a millones de usuarios y que a través de estas aplicaciones pues puedes llenar no sé la información de tu hoja de vida de tu resumen o currículum de de tu experiencia etcétera y entonces conseguir un trabajo pues estas personas que de por sí como les comento ya el mundo real es bastante difícil entonces más difícil aún es conseguir un trabajo y no poder utilizar estas herramientas pues le complica la situación y además pues otros ejemplos como el comercio nosotros en internet usamos bastante las herramientas como las tiendas online para comprar y que lleguen las cosas a domicilio entonces ese tipo de comodidades deberían proveerse también para las personas con discapacidad y por último y no menos importante pues es un requerimiento establecido por algunos gobiernos ¿qué quiere decir esto? pues realmente en el caso puntual de Estados Unidos esto es un requerimiento obligatorio que nuestras páginas sean accesibles y de hecho si las páginas no son accesibles pues pueden tener una demanda pues obviamente también existe como una comunidad de personas con discapacidad que se que se encargan de de abogar o proveer que las o promover que las aplicaciones sean accesibles y pues si te topas con una de estas comunidades pues realmente van a estar muy molestos y pueden realizar algún tipo de demanda entonces y realmente la ley lo exige entonces por obligación nosotros deberíamos implementarlo hay gobiernos por ejemplo como el británico también es algo súper importante o sea si nuestra aplicación y esto lo mencionaba anteriormente si nuestra aplicación tiene un escalamiento mundial y sabemos que va a llegar a países donde este requerimiento es obligatorio entonces tenemos que tener mucho cuidado pues porque nos podemos enfrentar a una demanda y eso pues depende mucho de los países hay países que quizás el requerimiento es un poco más bajo que en otros hay otros que sí es mucho más estricto entonces la tarea principal de nosotros es averiguar qué tipo de requerimiento tiene el país al cual nuestra aplicación va a tener alcance y visibilidad para evitarnos cualquier tipo de demanda entonces bueno cómo podemos implementar la accesibilidad entonces aquí viene un tema interesante que es el el WAI W-A-I básicamente es un estándar ya creado pues por un montón de personas que han trabajado hace un montón de tiempo con lo que es la web con lo que es el desarrollo web y se han topado con pues con un montón de cosas que pudiesen ayudar a las personas con discapacidad a poder de alguna forma interactuar con nuestra aplicación entonces en este estándar se habla de muchas cosas inclusive es bastante digamos es bastante específico en ciertos casos de uso y cómo se debe implementar una solución en un momento determinado entonces actualmente o mejor dicho antes existía como la versión 2.0 hace un tiempo sacaron la versión 2.1 y lo que es importante aquí mencionar es que ellos poco a poco van anexando información o sea van anexando nuevos estándares pero eso no significa que hagan digamos deprecation de la versión anterior o sea no es que se borra lo que antes habíamos implementado y ahora tenemos que implementar algo nuevo o sea siempre va a mantener lo mismo más algo adicional entonces si ven que luego sale la versión 2.3 2.4 2.5 significa que vamos a mantener lo que ya tenemos pero adicional existen ciertos estándares que han salido que han surgido pues esto se debe mucho a que durante el desarrollo web y con el tiempo pues van a surgir nuevos componentes nuevas implementaciones y es importante pues que esta documentación se vaya actualizando de acuerdo a esto por ejemplo no sé más adelante cuando venga implemente en la web más temas con respecto a realidad virtual 3D etc pues tienen que salir ciertos estándares que se adapten a este tipo de implementaciones nuevas entonces es muy importante saber eso o sea que se va a actualizar pero no significa que lo que ya hayamos desarrollado o que ya hayamos hecho en nuestra web se va a quede obsoleto o no o sea realmente se va a seguir manteniendo y bueno dentro de este estándar también existen distintos tipos de niveles está el A el doble A y el triple A ¿qué significa esto? pues el A realmente cubre con un cierto o sea con una cantidad de reglas digamos básicas que toda la web debería tener o sea todas nuestras aplicaciones deberían cumplir con el estándar A ya el estándar doble A es más adaptado a páginas o aplicaciones que porque también puede ser mobile o aplicaciones móviles que pues ya estén en un en un target un poco más amplio y que sea necesario implementar más cosas digamos con con hacerle un poco de referencia le aplicas la el estándar de una sola A pues tiene como 30 reglas y la el doble A tiene las 30 reglas más otras 20 y ya el triple A que viene siendo ya como para páginas más enfocadas en este target digamos una una organización para personas con discapacidad pues obviamente debería cumplir o ser mucho más estricto en este estándar entonces ya le toca como implementar el triple A entonces digamos la diferencia entre cada una es como el nivel de implementación de accesibilidad que deberían tener nuestra web entonces vamos a ver un poco sobre el diseño o diseñando para accesibilidad para darles un poquito más de visibilidad de qué significa esto entonces lo primero y es la recomendación para todos los diseñadores es la el responsive design qué significa el responsive design que nuestra aplicación si bien lo mencionaba antes debe ser hacer accesible o poder ser accesible por distintos dispositivos con distintas resoluciones y pantallas por ejemplo desde web desde desktop desde mobile desde las tablets ¿por qué? porque pues no todo el mundo tiene todos estos dispositivos y la información el contenido que se muestra debería ser visible para todas las personas que accedan desde un dispositivo entonces esa es la principal recomendación es más si tú si tú como web solamente da soporte a desktop pues inclusive si tu si tu comercio se trata mucho o sea si no es una página informativa sino que tienes una aplicación que vende un producto o un servicio pues y al ser solamente no sé orientada a desktop ya quitas o pierdes oportunidad de un montón de clientes que están accediendo desde otros dispositivos entonces también como negocio como empresa es muy importante considerar esto pues porque pueden estar perdiendo clientes ¿cierto? Color choices esto tiene que ver mucho con los colores cómo los combinamos en nuestra aplicación inclusive esto nos pasa hasta hasta personas sin discapacidad visual cuando en una web implementan un fondo blanco y luego colocan unas letras encima un poco grises eso genera dificultad a la hora de entender bien lo que están transmitiendo hay fondos por ejemplo colocan un fondo gris y colocan un texto por encima también como un poquito más oscuro no se lee bien el mensaje entonces digamos que la recomendación tiene que ver mucho con el contraste o sea usar fondos que realmente hagan contraste con el texto que se le está colocando encima a la hora de inclusive cuando tenemos dispositivos móviles y tenemos si bien se dan cuenta también tiene como este control de la luminosidad o del brillo de nuestra pantalla esto tiene que ver mucho pues porque obviamente cuando usamos nuestro teléfono y pega el sol o el sol alumbra muy fuertemente en contra de nuestra pantalla pues se nos hace difícil leer la información del teléfono y eso como les digo nos pasa a todo el mundo entonces lo que proveen estas aplicaciones o lo que proveen en caso tal del dispositivo es poder graduar la luz del dispositivo de manera tal de que se pueda generar un contraste entre la luz que está apuntando y la luz que tiene el dispositivo entonces son como herramientas o implementaciones que se han hecho con el fin de poder permitir el uso de nuestro dispositivo en general Readability o sea básicamente lo que les comentaba el texto debería poderse ver los párrafos deberían poderse ver para cualquier persona con discapacidad visual con problemas puntualmente en la parte del color inclusive si vemos cuando una persona tiene el color blindness y solamente ve en blanco y negro pues más difícil se hace la posibilidad de poder entender el texto que dice typography digamos aquí entra mucho la parte de cómo aumentar o sea mejor dicho cómo nuestro texto debería poderse leer ¿no? nosotros no podemos usar píxeles de 8 de 6 píxeles o sea fuentes que tengan 6 píxeles 8 píxeles porque eso no se entiende bien y no se lee bien para todo el mundo y si usamos dispositivos móviles pues es mucho más difícil aún se hace entenderlo o leer el texto entonces tenemos que manejar tamaños de fuente que sean lo suficientemente leíbles para nuestros dispositivos entonces además de eso debemos usar fuentes que también sean leíbles ¿no? hay muchas veces que también se ven en la web como estos textos cursivos y cosas que o súper chiquitos o sea son cursivos pero son súper chiquitos y no se entiende nada debemos usar una buena jerarquía dentro de la parte del desarrollo web se conoce lo que es HTML y existen ciertas etiquetas para colocar nuestros títulos y textos en aplicaciones entonces estos textos tienen una jerarquía ¿cierto? como H1 H2 H3 H4 y el ser una jerarquía no significa que la vamos a adaptar por tamaño etcétera sino que tiene un orden y tiene un orden de importancia el H1 se entiende que es el texto más importante en nuestra página el H2 pues disminuye un poco la importancia y así sucesivamente hasta el H6 y luego los párrafos entonces es muy importante porque nosotros no podemos mezclar como un párrafo y la mitad del párrafo un título o sea lo ideal es que se maneje un título y un párrafo para que sea de alguna forma más fácil de entender y de interpretar y porque también aquí se involucra todo lo que les comentaba con respecto a la discapacidad cognitiva en el desorden de atención en el déficit de atención entonces digamos proveerle estos títulos y luego un mensaje o un texto pues se hace mucho más fácil a la hora de entender también existen otras cosas como texto muy largo y muy corto en párrafos eso es mucho mucho también o sea esto tiene que ver mucho con la parte visual cuando manejamos no sé textos que abarcan toda la página de extremo a extremo eso no se entiende nada lo ideal es que se manejen como dos párrafos alineados unos a otros para que el usuario pues pueda determinar de leer un lado y luego comience con el otro pero no que esté como yendo de un lado a otro o sea eso realmente no es tan no es tan fácil de leer y no permite enviar bien el mensaje lo otro y súper importante y por eso lo coloqué aquí en color verde es que nuestras aplicaciones deberían permitir un zoom de 200% ¿qué significa esto? pues básicamente cuando nosotros estamos en nuestra aplicación y le aumentamos el zoom nuestra aplicación debería permitir seguir leyendo la información que se encuentra ahí y esto la verdad es una de las pruebas que más falla en las aplicaciones porque al momento de hacerle zoom el texto inclusive puede mantener el mismo tamaño y eso no debería ser pues la idea del zoom es para las personas que tienen dificultad visual en la parte de de la cercanía de los objetos o de la lejanía entonces de repente los textos lo ven muy pequeño y pues la idea es que aumenten el zoom y se puedan aumentar los textos y también también se pueden aumentar las imágenes etcétera y el contenido en general entonces esta es una de las pruebas también más importante muchas páginas lo que hacen es que implementan la el digamos visualmente el diseño mobile como que si le quitas el zoom y lo colocas en 100 se ve la versión de esto pero si lo aumentas de 200 se ve la versión mobile ¿por qué? porque la versión mobile digamos trabaja con tamaños más grandes que los que trabaja de esto pues obviamente estamos accediendo desde el dispositivo móvil y tenemos que tener unos tamaños de letra un poco más más leíble entonces muchas webs y muchas aplicaciones lo que adaptan es este diseño y también es recomendable lo único que no se puede hacer es como perder información es decir si nosotros tenemos en desktop un video principal que muestra no sé algo sobre nuestra página pero en este zoom 200 lo ocultamos ya estamos perdiendo puntos por accesibilidad ¿por qué? porque no deberíamos quitar contenido o mostrar menos contenido del que estamos mostrando en la versión de esto entonces son puntos muy importantes a tomar en cuenta y por este lado también termina lo que es el focus el focus es uno de los de uno de los digamos una parte del diseño que es súper importante más adelante vamos a ver algo sobre que se llama screen reader que lo que permite a las personas con dificultad visual es entender a través de una aplicación que lee el contenido en nuestra web que lo interpreta y lo lee pues todo el contenido que existe entonces el foco va a permitir saber en qué lugar está puede ser que para la persona invidente no lo necesite pues no va a ver dónde va el foco pero sí es importante cómo esto se puede digamos implementar en nuestros componentes es decir nosotros nuestros componentes deberían tener toda la web mejor dicho debería ser legible o sea todo el contenido pero aquellos dispositivos o aquellos componentes que son cliqueables deberían poderse también tener un foco y que sea interpretado por el screen reader como un elemento cliqueable entonces por ese lado todos los elementos deberían tener un foco además de eso debería ser visible el foco ya esto no es para las personas invidentes sino ya esto tiene que ver mucho con las personas que de repente no estén utilizando el teclado entonces utilicen algún tipo de aplicación para que el foco vaya navegando y pues esta persona pues tenga que ver dónde va el foco entonces es muy importante que sea visible y la otra recomendación aquí es que el foco debería ser igual o tener el mismo diseño en los distintos navegadores por ejemplo si usamos Chrome Safari y Firefox y el foco lo definimos como un color azul pues debería ser azul en todos los navegadores ahora vamos a ver la parte del desarrollo lo primero y esto es algo que realmente nos lo implementamos hasta que nos topamos con buenas prácticas en el desarrollo y sobre todo con la accesibilidad tiene que ver con la parte semántica del HTML muchas veces nosotros forzamos a través del código elementos a un posicionamiento de una forma que pueda cumplir con el diseño que nos brindaron pero a nivel semántico no cumple con la forma correcta digamos dentro de del HTML tenemos distintos tipos de etiqueta una de ellas es el div y nosotros podemos estar usando el div para todos los casos y menos y en los casos específicos no estamos usando las etiquetas correctas entonces esto es algo muy importante por ejemplo etiquetas como el header etiquetas como el footer como el nav etiquetas como listas el i como botones a veces también he visto como botones implementados a través de div la verdad eso no es una buena práctica entonces lo que se trata de la parte semántica del HTML es que nosotros usemos de manera correcta estas etiquetas que existen para poder interpretar de la mejor manera un componente ¿listo? listo entonces lo otro también importante aquí es con respecto a bueno les decía la parte de forzar los componentes por ejemplo el footer debería ir siempre abajo o al final de nuestro código HTML no podemos hacer por ejemplo de escribir el footer en la parte arriba de nuestro código y a través de CSS forzarlo a que quede abajo pues porque al momento de leer esto a través de un screen reader pues va a leer como si el footer estuviera arriba y no abajo y de igual forma los elementos si se dan cuenta la manera en que se está leyendo aquí en el ejemplo que les estoy mostrando es de manera de derecha a izquierda y de arriba a abajo entonces de esa misma forma nosotros deberíamos colocar los elementos en el código si queremos que se vean de un distinto orden pues debemos también posicionarlos en un distinto orden en el código obviamente pues CSS nos provee muchas herramientas como para posicionar los elementos en la forma en que nosotros queremos pero créanme que es mucho mejor si se hace de la manera correcta y solamente usarse CSS en posicionamiento en caso de que sea debido y obligatorio entonces también les comentaba en la parte anterior que todos los elementos de nuestra aplicación deberían ser leídos desde el título desde las imágenes que tengan algún tipo de información importante desde los elementos clickeables como botones links etcétera desde los los párrafos desde el menú todo debería ser completamente clickeable inclusive el placeholder en los inputs que es como ese mensaje adicional todo debería ser clickeable perdón leíble por el screen reader entonces el screen reader lo que permite es como ven en este ejemplo muestra el mensaje en la parte de abajo de cómo de lo que está diciendo la información inclusive a veces si la información que se está mostrando visualmente no es lo suficientemente explícita para el usuario existen ciertas etiquetas o ciertos atributos dentro del html que pueden dar una información adicional para explicar un poco un elemento o un componente por ejemplo si tenemos un botón que dice enviar a través de las etiquetas de los atributos de área podemos implementar un mensaje adicional como por ejemplo enviar información a enviar texto o enviar correo electrónico no sé algo así como un poco más explícito de lo que está haciendo inclusive también se puede utilizar este tipo de atributos como para dar una manera de alguna forma más contexto de cómo utilizar un componente a veces nos topamos con el componente que son como un select que tienen o sea lo presionamos y nos provee una serie de opciones y estos elementos tienen una forma de navegarse por teclado por ejemplo le damos tap pero con las flechas de arriba y bajo deberíamos bajar y subir los elementos en esa lista y finalmente si queremos seleccionar una opción le damos enter pero eso no es muy intuitivo para todo el mundo entonces lo ideal ahí es que colocar como ese mensaje oculto a través del área de área y decirle cómo es la navegación de ese componente en este componente la navegación es a través de estas teclas si desea presionar enter si desea seleccionar la presión en esta tecla si desea navegar con de arriba a abajo pues presione estas teclas etcétera entonces es muy importante como jugar con esos atributos que nos brinda el html para dar más contexto de cómo navegar en nuestra aplicación y bueno aquí les hablaba justamente de los html attributes otra parte importante aquí son las imágenes resulta ser que las imágenes tienen un atributo que se llama alt o alt pero nosotros debemos realmente colocar una descripción en estas etiquetas o en estos atributos solamente cuando realmente sea necesario como por ejemplo estamos dando una imagen que le está dando información adicional al usuario que tiene algo que en un contexto tiene que ver con lo que se está hablando pues nosotros tenemos que utilizar el alt para explicar qué es lo que sucede en esa imagen y no es como que bueno aquí no podemos colocar en este caso fondo azul con personas no o sea realmente debemos qué es lo que quiere transmitir esta imagen pues quizás puede ser diversidad puede ser diversidad de género de etnia etcétera o puede hablar diversidad de edades o puede simplemente hablar de un grupo de personas que trabajan en una empresa entonces lo que debe informar ese texto es qué es lo que está diciendo esa imagen que le aporte valor a la persona que está de alguna forma escuchando la información de esa imagen y por otro lado están las imágenes decorativas que realmente no le aportan nada al usuario o sea es como decorativo es algo que implemento diseño como para hacer más bonita nuestra web y pues siempre y cuando no sea un elemento que hable como un botón o un link pues realmente el alt en este tipo de imágenes debería ser vacío completamente vacío porque no tiene nada que o sea no le aporta como un plus a nuestro usuario que está navegando en la aplicación y vamos a ver un poco de mobile y la accesibilidad entonces nuestras aplicaciones deberían permitir o mejor dicho deberían ser leíbles o funcionables con al adicionarle un teclado ¿no? por ejemplo nosotros tenemos dispositivos mobile y hay personas que pues realmente no pueden utilizar el teclado nativo que tienen estos dispositivos entonces le adaptan un teclado adicional entonces ese teclado debería funcionar perfectamente no debemos cercionarnos de esa parte otra parte es que deberían soportar la orientación por ejemplo si nosotros lo lo colocamos en las que o portrait debería visualizarse de alguna otra forma el contenido de manera correcta dentro de la parte mobile también entra todo lo que es el contraste también entra todo lo que es el tamaño de los textos también pues entra toda la parte de la descripción de la parte informativa inclusive también este de alguna forma el soporte o la ayuda al usuario o sea tener algún tipo de botón accionable que el usuario pueda ir a él cuando tenga un problema en la aplicación entonces es muy importante esa parte aquí le voy a hablar un poquito sobre material design yo soy desarrolladora principalmente de la parte de front y trabajo con angular como les había comentado y digamos que en general hay como una librería llamada material design que es mantenida por google que lo que permite es que provee un montón de componentes que que son o sea que ya tuvieron como una serie de pruebas o implementaciones en un montón de usuarios y pues sacaron como estos resultados de cómo los usuarios interactuaban con estos componentes y crearon componentes lo más usable posible entonces esto se ve mucho en la parte de android se ve inclusive en chrome y se ve en la web o sea donde los botones por ejemplo tienen un tamaño específico la separación de los elementos tienen tamaños específicos los colores hay una serie una gama de colores que son los recomendados etcétera entonces del lado de angular de la parte web existe lo que es material design para angular y es súper interesante porque todos los componentes que existen aquí ya tienen implementación accesible o sea ya tienen soportan todo lo que son los atributos de área label como les mencionaba pero adicional también tienen los colores una serie de colores o paletas de colores que sirven para para visualizarlo bien también algunos elementos o componentes que son como el select como el menú etcétera pues también son navegables a través del teclado entonces digamos que proben al ser ya completamente accesible pues facilita mucho el trabajo a la hora de desarrollar estas aplicaciones pues simplemente utilizamos el componente y funciona perfectamente también el focus y un montón de herramientas adicionales entonces ahora vamos a ver un poco sobre las recomendaciones entonces ya les mostraba y ya les comentaba todos los elementos deberían ser leíbles de arriba a abajo y de izquierda a derecha entonces para esto hay ciertas herramientas y pues si da tiempo les muestro un poco como como se utilizan todo el texto debería o todo el texto no todos los elementos deberían ser leíbles por el screen reader no solamente texto porque también abarcan los botones también abarcan las imágenes informativas el logo también debería ser leíble etcétera los elementos con acción deberían ser clickeables de nuevo los botones los links etcétera el focus debería ser el mismo en todos los navegadores el mismo diseño y listo entonces vamos a ver un poquito sobre las herramientas para las herramientas pues pueden usar distintas que proveen de alguna forma u otra pues evaluaciones distintas en nuestra web por ejemplo por ejemplo está el lado de los screen readers que tenemos uno para Mac que es voiceover tenemos uno para Chrome y tenemos uno para Microsoft que es NVDA entonces cuando a la hora que nosotros desarrollamos una aplicación y hacemos pruebas con nuestro screen reader debemos realmente o sea el deber ser probarlo en estos screen readers ¿por qué? porque pueden funcionar distinto o sea puede ser que en NVDA te lea un texto pero en el voiceover no y pues si tú estás de alguna forma desarrollando una aplicación para distintas plataformas es muy importante que también saber que si se está leyendo bien en los screen readers de esa plataforma aquí ahí en Chrome yo he probado varios de estos plugins uno de ellos muy famoso es Lighthouse el otro es Lens el otro es Box inclusive aquí me faltó añadir dos que uno es Axe y otro es se llama Pali que no es propiamente un plugin de Chrome pero recientemente lo que estaba probando para probar en nuestra aplicación es la parte de accesibilidad entonces realmente cada uno ofrece cosas distintas por ejemplo en Lighthouse si no me equivoco podemos simular cómo se ve la aplicación si fuésemos completamente invidentes si tuviésemos algún tipo de de problema con la parte de los colores etcétera el Lens nos permite evaluar la parte de la navegación por los elementos y deja como un trazo como les mostraba en la imagen anterior y deja un trazo rojo de por dónde van los elementos y nos permite como evaluar si la navegación por teclado es correcta está Wave que realmente Wave nos ofrece como un montón de cosas más como que evalúa a las imágenes que le hace falta al Alt a los a los Labels que no están conectados con un input en sí a los Areas Labels si hacen falta etcétera estas son algunas de las referencias que sucede cuando a la hora que nos toque o deban implementar accesibilidad en la web pues existe un montón de documentación lo ideal es seguir el estándar pero hay por ejemplo páginas como estas dos que proveen un checklist de cosas que deberían implementar por roles dentro de nuestra empresa por ejemplo un checklist que es para los diseñadores para que ellos tomen en cuenta pues obviamente ellos no van a tener que revisar cosas de la parte del código pero sí puntualmente el diseño entonces el checklist lo que hace es como hacer una división en lo que es responsabilidad del diseñador y lo que es responsabilidad del desarrollador adicionalmente lo que de repente es responsabilidad del product manager o sea la persona que está viendo todo este tipo de implementaciones nuevas en nuestra aplicación lo que tienen que ver con QA inclusive porque hay también herramientas que proveen toda esta implementación del lado ya del continuous integration o el de continuous delivery entonces lo que es importante tomar en cuenta de accesibilidad de cómo implementar estas pruebas y finalmente como los cursos que yo recomiendo varios de ellos pues los de pruebas son súper chéveres y en este mes están completamente gratis entonces deberían aprovecharlos este de Udacity también es súper bueno yo también lo vi este en YouTube también lo hace alguien de Google que es súper chévere la manera en que explica el de Treehouse si no lo no lo he visto pero seguramente es súper bueno y bueno esa ha sido toda la presentación les voy a mostrar rápidamente cómo se verían pues alguna de las herramientas de pruebas de accesibilidad entonces nos vamos a ir a la web en este caso pues voy a ir a esta página de Lufthansa Lufthansa es una aerolínea y realmente se ha caracterizado por seguir bastante bien todo este tema de la accesibilidad entonces yo tengo yo tengo varias herramientas por aquí vamos a mostrarle algunas de ellas vamos a confirmar esperar que cargue un poquito entonces bueno la primera que tenemos aquí o las que le comentaba por lo menos el de Trace que es con Chrome Lens entonces yo puedo empezar a hacer un Traces aquí entonces empiezo a navegar mi aplicación con el Tab entonces ella me va mostrando cómo se va navegando y si se dan cuenta si está cumpliendo la parte de izquierda a derecha entonces ya aquí sigue con el siguiente elemento y el siguiente elemento y el siguiente elemento y yo aquí no estoy usando nada de mouse solamente el teclado entonces él me va inclusive hasta el calendario el calendario es uno de los rectos más increíbles en la parte de accesibilidad pues porque trabajar con un calendario pues implica muchas cosas o sea que ya me quedé como estancada entonces eso significa que realmente o la aplicación no vi en dónde explica cómo salir de aquí y no me está funcionando por otro teclado por otra tecla entonces quizás ya y ya no está cumpliendo completamente con la accesibilidad o quizás está enviando un mensaje pero no tengo el screen reader activo entonces no sé qué me está comentando otra de las pruebas bueno aquí está el otro que le comentaba que se llama Axe entonces él lo que hace es un análisis completo de todas las cosas que suceden en la aplicación y todas las cosas que toca de repente corregir entonces lanzó 45 problemas en esta aplicación y una de ellas pues por ejemplo del área attributes se estaba implementando está diciendo que no tiene valores válidos los id deberían ser únicos las imágenes deberían tener un alt alternative text que es eso este caso solamente una los links deberían tener un texto discernible otra advertencia este elemento debería tener un alternative text este también 11 de ellos imagínense aquí ya no están ellos no están usando aquí la etiqueta imagen sino que están creando un una un span que es otro tipo de etiqueta y le están añadiendo el rol de imagen entonces al hacerle un rol de imagen pues también debería cumplir con el alternative text y no lo tiene y pues aquí hay un montón de pruebas más y finalmente pues también de la parte de aquí este es lighthouse también se puede generar un reporte de accesibilidad de la parte de la parte de la parte que es Bueno, vamos a esperar a ver que cargue Listo Bueno, entonces tuvo un puntaje de 81 Entonces aquí deben decir también Otras cosas, otros mensajes Inclusive pueden ser que algunos de los mensajes tengan que ver Con lo mismo que ya reportaba Axie Entonces la idea siempre es como utilizar Distintas herramientas, en este caso Axie y otras, la que le mencionaba Pues para mí han Abarcado bastante las pruebas Pero pues la parte, digamos, la navegación Por teclado, hasta ahora únicamente la he visto En Chrome Lens Y otras herramientas que también permiten Hacer este tipo de pruebas También hay plugin para hacer la prueba De color, el contraste de los colores Para la parte del screen reader Pues no le hice la prueba Pero también lo pueden utilizar a través de Chrome Lo pueden utilizar a través de su propio computador Y el que traen activamente, etcétera Entonces esa ha sido toda mi presentación Espero que se haya podido entender bastante bien Este tema me encanta muchísimo Y espero que pues si tienen alguna duda O cualquier cosa que puedan Digamos, que les pueda yo apoyar Puede ser en mi red social Mayra Script Por Twitter generalmente también respondo Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!